Era pelado, pelado, de pies a cabeza. A sus 25 años el norteamericano Kyle Rhodes ya había perdido la esperanza. Sin embargo, un médico de Yale encontró el milagroso remedio para solucionar su calvicie. Brett King se llama el curioso científico que utilizando un medicamento, nada más y nada menos que para tratar la artritis, llegó a encontrar la solución para el problema del pobre Kyle. A mí me parece fantástico, porque los pelados siempre tenemos la esperanza de que algo pase con toda esta cosa científica que hay y que volvamos a tener pelo y ser chascones como antes. Me parece espectacular para los pelados que no son asumidos, que quieran tomar este medicamento y que salga pronto a la venta para que puedan tener pelo. Uno que ya está más asumido, se queda así ya, para que más pelo. Además mi pelo era muy feo, así que prefiero ser pelado. O sea, digamos, me parece mal. Yo creo que los hombres tienen que ser pelados. Sí, sí, yo creo que... O sea, me parece mal porque en realidad era chanturri. Como que se lo pusieron a un pelado, pero era como para otra enfermedad y resulta que al pelado le salió pelo como en la ceja y era todo muy raro. Me estoy diciendo calvo. Me gustaría que fuera cierto, pero las fotos se ven como súper mula. Se ven como así pelado, pelado, herida, herida, herida asquerosa, herida, pelo total. Como que no está el proceso del pelito de a poco y todo, entonces me huele a fome y mentira. Es verdad, parece difícil de creer, pero quizás este experimento científico se convierte en la esperanza para muchos hombres que se quedaron sin un cabello. Es por eso que quisimos indagar en el mundo de los peladitos más famosos de Chile. ¿Habrá alguno con ganas de probar este milagroso remedio? Voy a traer el pelo suelto. Voy a hacer siempre como quiero. Voy a unirarme de complejos. Ya a los 30 ya asumí no más que la calvicie. ¿Te costó? No, para nada. Es que mi pelo no era muy dócil, digamos, entonces siempre lo mantuve muy corto. Entonces nunca me pude dejar el pelo largo porque era muy indecente. Así que siempre lo mantuve corto y no tengo dramas con la calvicie todavía. Me gusta la pelea. Creo que es una característica. A los 25 años yo creo que un pelado sufre harto. A los 26 también sufre harto. Pero a los 55 o más como tengo yo, no habría problema. Fernando, ¿qué diría el señor Retamales de todo este cuento de los pelados? Él diría no le hagan caso, hombre. Ser pelado es ser viril. Todos los hombres machos son pelados. Los chascones siempre les falla algo. Y bueno, estos orgullosos machos sin cabello no están tan equivocados. Es que son varias las chiquillas a las que les encantan los pelados. Me encantan. Pero yo creo que es un tema como de moda, ¿cachai? Porque antes como ser pelado, que terrible, que atroz, que espantoso, que viejo, que he pasado de moda. Y yo creo que ahora están súper de moda. Y como que se les ven malas facciones. Se ven más baronibles. Se ven como más machos. Ay, es que investigando las razones de la calvicie, fíjese que me encontré con algunos estudios que dicen que el exceso de testosterona en los hombres provoca que se les caiga el pelo. Quizás por eso tienen tanto sex appeal entre las féminas. Yo soy bastante buen mozo según yo. Entonces, igual que en el Zona Costa, como él hizo una encuesta que él era el mejor anchonador y se la hizo él mismo, salió que él. Yo también me hice una encuesta a mí mismo que en el más buen mozo yo. Pero ojo que aunque contentos con sus, como les dicen, cabecitas de rodilla, igual hay algunos a los que les gustaría tener más pelito. Tú sabes que cuando se me empezó a caer el pelo, uno se echaba aceite de carreta, que ya hay con amoníaco, etc. Pero siempre masaje, que le saliera pelo y qué sé yo. Pero nada de eso resultaba. Hasta que un día me dijeron, Fernando, ¿sabes lo que es bueno? Afrogol. Y me salió pelo. Y se me volvió a caer. No, me salió pelo en todas partes, menos donde correspondía y que era acá. ¿Se imagina estos galanes con harta cabellera? Si yo tuviera pelo, sería así como el Lolo Peña también. Me encantaría como el Lolo Peña. O sea, aunque sea canoso, pero me habría gustado eso. Lolo Peña, Lolo Peña. Lolo Peña es mi gurú. Sí, yo trabajé con él en una teleserie muy simpático. Como él me gustaría a mí, tener pelo. Igual como que no les queda muy bien que digamos. Parece que mejor como están nomás. Me gustaría ser chascón. Tener una chascón. Tener una chascón así. Como Valderrama. Como Valderrama, el colombiano. Y andar haciendo con la cabeza así. No sé, uno liso que se pudiese peinar, algo como, algo, y lo dejaría largo. Como el Coca Mendoza. Lo dejaría bien largo. Yo creo que hasta las rodillas se pudiera, para aprovechar que tenga pelo. Pero lo veo difícil. Me refiriría a un rockero más que un futbolista. ¿Un rockero? Sí, algo así más, no sé. Sí, yo para los pelados me gustaría algo más fácil. ¿Gustaría tener pelo? Por supuesto. Me gustaría tener pelo largo como antes, rockear y tener un aspecto cavernario. En todo caso, hay algunos a los que parece que el tema de la calvicie no les cae nada de bien. Observe cómo reaccionó Luis Ñeco cuando fuimos a preguntarle. ¡Cocito, Luis! ¿Qué cosa? Pero no me puedo dar una cuña cortita, Luis. Y uno que llega con toda la buena onda. En fin, como ves, son varios los pelados que ya asumieron su nuevo look. Y otros a los que les gustaría tener largas y hermosas.